¡Suscríbete al canal! Pokémon tipo futal, habilidad especial, ponerse marrón y feliz ¿Pero qué son estos Pokémones? ¿Cómo voy a ser un maestro Pokémon con Bananín? ¿Qué te pasa con Bananín? Es un gran Pokémon Bueno, si no te gusta está el tercero Gatito Chu, Pokémon tipo felino, habilidad especial, morder a las 5 de la mañana Lo elijo a este que por lo menos tiene vida ¡Ay, no me muerde! ¡Me mordió! ¿Qué es este Pokémon? Es muy agresivo Bueno, captúralo, ¿vos querés ser un maestro Pokémon o no? No me importa, tus Pokémon se caen a pedazos Dame un reembolso o te mando a la Poké Policía No, no hay reembolso, si no te gusta te hubieras ido a entrenar Digimones ¡Qué Pokémon boludo! Sí, Gatito Chu, yo te elijo, anda de acá No, 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 no